¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de JuankyTutoriales, esta vez con un nuevo video para esta comunidad PS2. En esta ocasión amigos es para compartirles una reciente versión del OPL que ha salido ayer, casualmente ayer salió esa versión del OPL. Es la versión 2133, recuerden que anteriormente teníamos la versión 2131 si no me equivoco y ahora pues ya tenemos la versión 2133. Como pueden ver esta versión anuncia que se ha hecho una actualización de los driver BDM. Para los que desconocen que son los driver BDM en OPL pues básicamente como ven ahí en el texto ahí los BDM en el OPL permiten cargar juegos de este dispositivos USB, HDD o SMB. Inclusive iLink, aquí no lo menciona pero si tenemos los dispositivos iLink y facilitan obviamente la comunicación entre la consola y el almacenamiento externo para que se ejecuten los juegos. Es importante que probemos estas versiones que van saliendo, aunque quiero aclarar que siguen teniendo los mismos problemas. En este caso yo estuve probando esta versión y se mantiene el error que ya pues hemos perdido la funcionalidad de tener dos dispositivos USB simultáneamente con juegos. Pues no nos está funcionando, yo estuve probando. Pero si queremos usar simplemente con una memoria USB podemos hacer pruebas. Obviamente la funcionalidad de dispositivos USB la tiene. Aunque no podemos tener dos dispositivos de forma simultánea porque si intentamos arrancar juegos en la segunda entrada USB estos se quedan en pantalla blanca o en pantalla negra. No funcionan. Siempre es importante pues que probemos estas versiones. Así que les voy a dejar el link ahí para que se la vayan a descargar y hagan sus pruebas. Recuerden no recomiendo nunca actualizar su versión que ya le funciona. Simplemente estas versiones son para que las probemos y veamos si tienen virtudes o defectos. En esta ocasión pues la voy a descargar y la descomprimo como siempre y la muevo a mi carpeta APPS en una memoria USB. Y en este caso lo voy a arrancar con Nulan Shell. Y como pueden ver aquí tenemos esta nueva versión. Siempre me veo en la necesidad de probar lo que sería, a ver si se mantiene como les digo la funcionabilidad del dispositivo 2 cuando están con juegos. En este caso tengo un disco duro externo y voy a probar si arrancan los juegos. Cuando tengo una memoria USB también en la entrada número 1. Aunque pues como les adelanté anteriormente pues hemos perdido esta funcionabilidad de que tengamos dos memorias USB. Yo recomiendo que se mantengan siempre la última en la cual me funcionó bien. Que yo recuerdo fue la 2125. En esa me arrancaban los juegos en la entrada 1 de la USB 1 como los juegos que tenía en la entrada número 2. Tanto las aplicaciones, los emuladores, los juegos de PS1, Pop Starter, todo me estaba funcionando perfecto en esa versión. Aunque si pues hay comentarios de personas que si tienen error. Pero a partir de la versión 2129 en adelante ya hemos perdido lo que es la funcionabilidad de las dos memorias USB. Y otros errores que han sido mencionados en los comentarios del video. Como que se pegan, como que se quedan en pantalla negra. Pues básicamente mis videos son únicamente con el objetivo de comunicarles. Pues para los que van al día de cuáles son las últimas versiones del OPL. Y cuál es el cambio. En este caso pues se anuncia ahí que se han actualizado los drivers BDM. Para OPL y como les mencioné al inicio pues la importancia de los drivers BDM. Es que facilitan la comunicación del OPL con los diferentes dispositivos. Que están conectados en los periféricos de la consola PS2. A través de OPL como serían las memorias USB. Lo que es MX4CO. Lo que es también los formatos compatibles. Para finalizar amigos. Como les digo no me funcionan los juegos en el disco 2. Es decir en la memoria número 2. Si funcionan cuando quito una de las memorias. Si me funcionan los juegos aunque estén en la entrada número 2. No así si sigo manteniendo las dos memorias. Pues se quedan en pantalla negra o blanca respectivamente. Bueno amigos espero esta información sea de utilidad. Recuerden versión del OPL 2133 disponible. Ya en el link que les voy a dejar en el comentario fijado. Nos escuchamos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.